Buenas tardes, ¿cómo ha estado la respuesta de la gente en la colecta? Hasta ahorita muy bien, amigazos, todo está funcionando como lo esperábamos, la ciudadanía está participando, y ahí pidiendo el donativo a toda la ciudadanía. Muy bien, ¿cuándo comenzó la campaña y cuándo termina? Empezó hoy, 20 de marzo, empezó la campaña colecta, y se termina hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de abril. Vamos a tener 25 días de colecta. ¿Cuántas personas están participando en esta, Juan Carlos? Somos ahorita 20 voluntarios los que están comprometidos, y ya luego, pues ahí los que se vayan integrando al equipo. ¿Qué se piensa hacer con lo que se obtenga la colecta? Ahorita el objetivo es poder arreglar las ambulancias que están y comprar por lo menos una, en conjunto con la Fundación Río Arronte y Fundación Soriana y Movimiento Azteca. ¿Con cuántas ambulancias cuenta la Cruz Rojas Aguayo? Tenemos dos ambulancias y una unidad administrativa, pero de las tres nada más sirve una. Nada más sirve una. ¿Y cómo le hacen para prestar servicios a alguna emergencia o traslado? Con esta que tenemos, estamos dando el servicio ahorita a la ciudadanía, y es por eso que nuestra prioridad es arreglar la otra ambulancia que está, que es de terapia intensiva, y poder conseguir una más. ¿Cuáles son las demandas que tiene la ciudadanía con Cruz Roja, las demandas más solicitadas? Las demandas más sensibles son ahorita los traslados de fuera del área de San Guayo, como a Guadalajara, Zamora, Morelia, esas son las demandas más sensibles ahorita, y hay gente que verdaderamente no puede pagar un traslado en ambulancia. Algo más que me quieras comentar, que tú crees que es importante, que a lo mejor no me has dicho, Juan Carlos. Bueno, lo que quisiera comentar la ciudadanía más que nada es de que Cruz Roja hoy cuenta con un consejo directivo bien administrado, bien administrado, bien organizado, que su compromiso es mostrar la transparencia y que todos sus recursos que hoy le estamos pidiendo aquí en esta colecta lo van a ver reflejado en servicios de ambulancia, y en este año queremos dar de alta el área de urgencias también en Cruz Roja. Ok, muchas gracias, muy amable, gracias. Gracias. A ver, otro peliculita aquí, a ver. A ver, don Mariano, ¿cuál es tu punto de vista, tu opinión respecto a esta colecta? ¿Cómo se ha portado la gente? Bien, hasta ahorita bien. Sí. Tenemos desde las 9, 10 de la mañana trabajando y sí han estado cooperando. Sí, han estado cooperando. Bueno, ¿hasta qué más piensan darle hoy? Pues, la verdad, hasta que acuantemos. Ok, ¿y algo más que me quieras decir, Mariano? Nada, que invitar a la ciudadanía, que coopere, que nos ayude para poder ayudar. La verdad, no sabemos en qué momento podemos ocupar y pues que aquí vamos a dar a sus órdenes. Ok, muchas gracias. Ahí viene la competencia, mira. Sí. A ver la competencia, a ver si jala o no jala la competencia. A ver. A ver. A ver. Eso sí, jala la competencia, ves. Saludos a la cámara. A ver. A ver. Su gusto. Gracias por ver el video.